A casi un año de gobierno, el presidente municipal rindió su primer informe. Ante este contexto, ciudadanos opinaron que tienen fe en que las cosas vayan a mejorar en los próximos dos años restantes. No se puede limpiar todo el cochinero de corrupción y malos manejos de recursos públicos de la noche a la mañana. Así lo externaron el pasado viernes 23 de septiembre en el primer informe de gobierno de la actual administración 2021-2024, a cargo del presidente de Salamanca, César Prieto. ¿Cuál es su opinión respecto a este primer año de gobierno del presidente? Pues que está muy bien, que estamos, pues como le dijeran, que sí va bien y que estamos con él y que pertenece a Morena y estamos siempre para apoyar a Morena y que él siga adelante, que no haga caso a los demás partidos que le tiren. Pues mi opinión es muy bien, perfecto, va bien y esperemos que siga bien y lo vamos a apoyar hasta que salga o venga otro de Morena. ¿Qué es lo que usted le pediría? Pues yo, pues la seguridad de los salmantinos. Pues mi opinión, pues este, que todo esté bien, digo. ¿Qué le pediría a usted que hiciera? Ah, pues este, que siga apoyando, que siga apoyando este, en todos los beneficios que requerimos, que necesitamos. Pues bueno, queremos dar gracias por lo que el gobierno está haciendo por nosotros y darle un agradecimiento a los colaboradores, ¿verdad? que nos pongan atención para poder solucionar nuestros conflictos que tenemos en nuestras colonias, ¿verdad? Que son primordialidad para, tanto para el pueblo como para ellos, ¿verdad? Poder ser honestos y poder seguir adelante con nuestros trabajos, que es lo primordial en cada familia. Cabe recordar que el mandatario salmantino ganó las elecciones municipales el pasado 6 de junio del año 2021, con un total de 35.184 votos, con una diferencia de 7.441 votos sobre el candidato del Partido Acción Nacional y de 22.704 arriba del candidato de Movimiento Ciudadano. Pues bien, 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 ¿qué le pediría? Pues que mejore más Salamanca. Va, pues mucho, muy bien, sí, pues está echándole ganas. ¿Qué le pediría a usted? Pues que le eche más ganas nada más, pues eso es todo. ¿De qué colonia o comunidad viene usted? No, nos venimos por acá de una comunidad de las conejas, Unión de Lievres. ¿Algo que le gustaría decirle? No, pues nada, nada más que le ponga más ganas, más entusiasmo, porque tú sabes cómo está la inseguridad. Pues que ha estado muy bien, que ha ayudado a mucha gente y que César nos ha apoyado mucho y que todo más, esperamos que todo sea para bien, este, para que calme tanta violencia y ha habido mucho progreso ahorita con él. ¿Qué te ha parecido su trabajo? Pues sí está bien él, para que lo cuiden un chingo los policías, los de la guardia, para que ya se cabe todo, de todos los muertos. ¿Tú qué le pedirías al presidente? Que haga todo lo que sea, las luces, los camiones que saltan a la gente. Asimismo le cuestionamos a la ciudadanía si tenían alguna petición que hacerle a la actual administración en beneficio de su colonia o comunidad, que desde hace años no se les haya tomado en cuenta. Buenas tardes, no, bien, bien se han desarrollado varias actividades que por ahí estaban pendientes y vemos que se va bien el presidente ahorita. ¿Y usted qué le pediría? Ay, yo, por donde yo vivo, la pavimentación de mi calle, estamos, Constelación. ¿En qué calle? Febrero. Yo sí le pediría la pavimentación de mi calle y que nos tienen ahí, sobre así un poquito rezagados y sí pediría eso el presidente, que nos hiciera, que volteara para esa colonia que está un poco olvidada. ¿Cuántos años sin pavimentos? Uh, 22 años, 22 años que yo tengo viviendo ahí, no tenemos pavimento y sí quisiéramos que volteara para allá y nos viera la necesidad que tenemos de pavimentación. Lo que pedimos todos los salmantinos, salmantinas y las madres de familia, que haya un equipo de seguridad, porque aquí la ciudad necesita mucho que sea apoyada en cuestión de seguridad. Informó para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Dazaep Corona.